Hola que tal señores, bienvenidos a su casa, bienvenidos a Perfumes for All y el día de hoy les traigo ahora un top 5, 5 fragancias que yo definitivamente volveré a comprar cuando se me terminen y posiblemente seguiré comprando durante el resto de mi vida o por lo menos mientras estén en el mercado Tengo que aclarar que este top es definitivamente mainstream, es decir, no es para personas de culto que quieran decir oh es que yo sé mucho de perfumes y a mi me gusta lo más under, así que no, no, no está el hentai 33 en tu lista wey, que te pasa No, definitivamente no, es totalmente muy sencillo, es un top para que definitivamente conquistes Esto te va a hacer conquistar de una manera fácil sin quebrarte la cabeza y obviamente pues con fragancias que posiblemente todos conozcan Repito, son fragancias que van a los seguros sin tantos rodeos, simplemente para gustar a la gente y para que conquiste Créanme Chavisa, con estas fragancias se los van a querer Ya advertidos de que este es un top mainstream, comencemos con el puesto número 5 Si señores, esto es Azaro Chrome Extreme, una fragancia acuática para el verano Fresca, cítrica, deliciosa, deliciosa, es justamente lo que traigo puesto el día de hoy Especialmente para verano, para días calurosos, para días de primavera donde el sol está saliendo y sobre todo muy llevadera Tenemos aquí acordes principales, aromáticos, marinos, cítricos, amaderados y salados Es una fragancia acuática, se lanzó en el año 2020 Y bueno, tiene notas marinas, mandarina verde, vallas de enebro, ámbar y bueno, entre otras Esto definitivamente señores, es para el calor, es una de las fragancias cítricas Es mi favorita de hecho, dura mucho, es fresca, es barata y bueno, tiene un cierto parecido a Acuadillo Profondo Número 5, Azaro Chrome Extreme Ahora vamos con el puesto número 4 Así es, la joyita, la reina del 2021 Scandal Es una fragancia dulce, juvenil, jubial Pero siento que al igual que todas estas fragancias que voy a mencionar en este top A pesar de que tienen acordes juveniles, creo que el pH de cada persona le da como una apariencia diferente Como una proyección diferente Si tú tienes 25 años va a proyectar de alguna manera que se acorde a tu edad Igual si tienes 30, 35, 40, si tienes 18 Creo que cada pH conforme a la edad la va a proyectar a su manera Y esta si bien dicen que puede ser unisex, que está muy, hacia lo no tan masculino podría decirse A mí me parece que sigue siendo muy encantadora y que las mujeres se van a derretir cuando te la huelan Acordes principales de este perfume, aromáticos, caramelos, dulces, avainillados, entre otros Las notas de salida, mandarina, caramelo, abatonca y vetiver Y bueno, tiene un cierto parecido, a mi parecer, alevú Pero es más dulce Y creo también que a pesar de la dulzura Se puede usar en momentos de primavera No necesariamente en invierno, donde las fragancias dulces están encasilladas Este me parece un dulce sutil Y bien, proyección y estela no son las mejores Sinceramente, conforme el tiempo, me he dado cuenta Que no es una fragancia súper escandalosa Si no, rayenlo regular realmente Pero la duración en piel y en ropa ¡Pum! Casi 24 horas La he llegado a percibir Rica y seductora definitivamente Puesto número 4 Escándal de Jean Paul Gutiérrez Ahora vamos con el puesto número 3 ¡Suscríbete! Y si señores, en el puesto número 3 Tenemos a Amber & Leather Una fragancia que yo siempre voy a recomendar por su precio Y también por su olor Me ha volado la cabeza porque Es un clon definitivo De Hombre Leather de Tom Ford Una fragancia que está entre los 250 dólares Obviamente no es 100% parecida Tienen sus pequeñitas diferencias Por ejemplo, esta en la salida Es más dulce, más concentrada Y más escandalosa Y Tom Ford Hombre Leather Me parece que es sutil En todas sus notas Y tiene un balance Pues muy moderado Por ejemplo Está la nota de la piel Y la nota esta dulce que la acompaña Y está muy regulado Por otro lado Por otro lado, Amber & Leather Tiene el dulce muy predominante Y también la piel se puede percibir ahí Atrasito Sin embargo, cuando se seca Son casi idénticas Un 99% Yo creo 98% Tal vez De parecido Impresionante por el precio La puedes encontrar Desde los 40 dólares Ideal para eventos elegantes Huele mucho a piel A cuero elegante Te vuelvo a decir No es para cualquiera No a cualquiera le gusta Pero si te gusta Hombre Leather Pues esta te va a encantar Muy seductora Barata Y sobre todo Huele a caro Huele a prestigio Número 3 Amber & Leather Ahora vamos con el puesto Número 2 Bueno gente En el puesto número 2 Tenemos a One Million Lucky Y bueno Voy a poner a dos fragancias En este En este puesto Y también a One Million Parfum Definitivamente Mi favorita Es la Lucky Es una fragancia Que se despega De todo lo que viene siendo La línea de One Million Es muy diferente Y definitivamente Como les comento Este podría ser Otro perfume En otra botella Sin tener la leyenda One Million Ya que es Muy diferente Es dulce Seductora Coqueta Energética Y bueno Si es jovial Pero como les digo Depende del pH Y de la edad La va a proyectar A su manera Por otro lado Esta fragancia Pues es Más apegada Al ADN Tradicional De One Million Y es Bueno Muy seductora Muy potente Las dos One Million Lucky Lo que me sorprendió La otra vez Y no están ustedes Para saberlo Es que Me la puse un día Por la noche Y duré 48 horas Sin bañarme Lo siento Tengo que decirles Y cuando me estaba bañando Antes de meterme La regadera Pude percibir El perfume En mi piel Después de 48 horas Es algo increíble No sé si es el batch Porque yo tengo todavía La versión De la tapa de cristal Transparente Por atrás Pero tenía Estaba ahí Después de 48 horas Y muy pero muy Presente Realmente Se podía percibir Pegando tu nariz Muy poco No concentrándote Realmente que fuera Casi imperceptible No Ahí estaba la fragancia Y es por eso Que le doy el puesto Número dos Me encanta Lástima que la van A descontinuar Estoy muy triste Por eso Porque es una Fragancia conquistadora Es una fragancia Dulce Y sobre todo Que le gusta A todas las personas Pero si bien Esta también es Muy buena opción Es una fragancia Diferente Se apega más Al ADN Tradicional De las One Million Pero sigue teniendo Ese twist Más actual Más potente También Y bueno Las dos sirven Para la noche Son nocturnas Para el invierno Para días fríos Para días de fiesta Créanme Estas dos fragancias Hacen que las mujeres Se derritan Aunque sean Mainstream Realmente No te van a fallar Son un cabajito De guerra Y están para todo tipo De ocasiones Nocturnas O de fiesta Créanme No se van a decepcionar Son mis favoritas Están en el puesto Número dos Y ahora vamos con el puesto Número uno Y si señores Pues ya se la saben Mi fragancia Favorita De todos los tiempos Dolce Gabbana The One Eau de Parfum Esta es mi favorita Me ha traído Muchísimos cumplidos No tienen idea De cuantas mujeres De cuantos hombres También Me han dicho Que les encanta Como proyecta en mi Y bueno Es que la fragancia En si Está diseñada Para conquistar Es una fragancia Que les digo No se hace anotar Tan fácil Tienes que bañarte Prácticamente En el perfume Pero los resultados Son extremos Son realmente Conquistadores No es fragancia Que te vaya a dejar abajo Y bueno Como lo he dicho En otros videos Si tu te pones Esta fragancia En una primera cita Yo te garantizo Una segunda Así de fácil Y así de convencido Estoy De que esta fragancia Es la número uno Para conquistas En mi opinión personal Todo esto Es mainstream No es de que nadie La conozca No es nada Del otro mundo Es una fragancia Al alcance De todos Pero definitivamente Huele a elegancia Huele sensual Provocativa Y masculina Es una fragancia Riquísima A mi me encanta Y bueno Me ha traído Mucho éxito Siempre que la utilizo Créanme Y bueno gente Ese ha sido El top 5 De fragancias Que definitivamente Volvería a comprar Y seguiré comprando A lo largo O corta de mi vida Dependiendo Lo que me depare El destino Pero si Son exquisitas Son muy buenas Realmente las recomiendo Al 100% Y bueno gente Me gustaría saber Que opinan ustedes De estas fragancias Las han utilizado Las tienen Como les trabajan O mejor aún Póganme aquí abajo En la sección de comentarios Su top 5 De fragancias Para conquista Caballitos De guerra Fragancias que nunca Les fallan Y que siempre van a tener Ahí en su estante Cualquier duda De estas 5 fragancias Por favor Háganmelo saber En la sección de comentarios O en mi página De Instagram Yo me paso a despedir Que tengan un excelente día Y muchas gracias Por estar aquí Nos vemos A la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!